Tú que siempre quieres ir por más. Tú que no te conformas con la realidad. Tú que siempre buscas mayor crecimiento. Tú que no te detienes hasta obtener lo que quieres. Tú que siempre haces lo que quieres con ganas y pasión. Tú que no paras nunca. Tú que siempre te planteas nuevos retos. Tú que no conoces límites. Tú que siempre te esfuerzas y desvives por alcanzar los objetivos que tanto deseas. Es hoy el día para dar ese primer paso. Es ahora el momento indicado para estar más cerca de tus objetivos. Seguro lo lograrás. Porque tú, tú eres imparable.